Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalando nuestros pecadores, ahora y de la hora de nuestras huentes delonธ нас, Dios te salve María, llenarles de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Tujero loco y los pecadores, ahora y de la hora de nuestras huentes delon haría Dios te salve María, llenarles de gracia al Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. San María, Madre de Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias por ver el video. ¡Viva la Trigente de los Remedios! ¡Viva! ¡Viva Luguita! ¡Viva! ¡Viva la Trigente de los Remedios! ¡Viva la Trigente de los Remedios!